El Servicio de Inmigración y Ciudadanía anuncian otra extensión automática de algunos permisos de trabajo. ¿Quiénes serán los beneficiados? También llegan a los Estados Unidos las primeras familias que realizaron sus trámites migratorios en centros de procesamiento fuera de este país. ¿Cuáles son los trámites que hay que seguir para ser atendido en uno de estos centros de movilidad y no correr mayores riesgos? Y por supuesto, responderemos las preguntas de nuestra audiencia. Bienvenidos a Hispanic Connection. Conversaremos sobre las oportunidades que Estados Unidos te ofrece como inmigrante. Y esto es Hispanic Connection. Hispanic Connection. Infórmate, actúa y triunfarás. Muy buenos días y buenas tardes amigos de Hispanic Connection. Bienvenidos a un en vivo más como lo realizamos todos los jueves con el fin de analizar las principales noticias de inmigración de la semana y tener claros todos nosotros como inmigrantes en este país o bien que queremos llegar a los Estados Unidos. Tener claro cuál es el panorama, cuál es la realidad en este momento de este país, es verdad que para muchos pues ya es nuestra segunda patria. Les recordamos desde este momento activar las notificaciones en nuestras redes sociales. También estamos en todas las plataformas de podcast y por supuesto también les recordamos dejarnos saber sus comentarios, sus preguntas. Esta es una plataforma hecha por inmigrantes, para inmigrantes, porque lo queremos ver triunfar. Y la razón que nos motiva cada día es saber que usted está del otro lado y que la información que acá le estamos dando le es útil para su vida diaria. Saludamos a nuestros amigos de 100% Noticias y Despacho 505, quienes retransmiten este episodio desde Costa Rica y España respectivamente. Como todas las semanas, damos la bienvenida a nuestra abogada Noelia Ramos, experta en inmigración, bienes raíces y asesoría corporativa. Bienvenida abogada. Gracias Amanda. Abogada, entremos en materia. La primera noticia que vamos a abordar es una buena noticia, pero que ha creado mucha confusión. Resulta que hace unos días el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos ha hecho un importante anuncio para los solicitantes de renovación de permisos de trabajo, ya que el Servicio de Inmigración ha decidido restablecer el periodo original de extensión automática hasta 180 días. Digo que ha creado confusión porque hace algunas semanas hablábamos de que se extendían por cinco años, pero ahora es 180 días. Entonces, quisiera que nos explicara de qué trata esto, cuál es la diferencia y a quién beneficia. Ok, la aclaración es la siguiente, Samantha. Lo que discutimos anteriormente con respecto a los cinco años no tiene que ver con una extensión, tiene que ver con la validez. Una vez que el documento o la tarjeta, como le llama la gente, ha sido emitida. De hecho, ya nos comenzaron a llegar esas nuevas tarjetas donde tú vas a ver la fecha que parte de una X fecha con validez hasta cinco años. Es a eso a lo que se refiere lo de la validez de las tarjetas ahora a cinco años y son varias categorías, pero no categorías como, por ejemplo, la del TPS. A diferencia del anuncio más reciente, el anuncio más reciente sí tiene que ver con una extensión. ¿Qué pasa? Las personas envían su solicitud normalmente y lo correcto es enviarlo antes de que se te venza el actual documento que tú tienes en mano. Al tú hacer esa acción, sabemos que va a caducar la fecha de tu tarjeta. ¿Por qué? Porque tú estás esperando la nueva tarjeta, ¿no? ¿Qué pasa? El peligro era que al caducar tú te quedabas sin un documento válido para trabajar. La buena noticia es de que al extender automáticamente la validez, aunque no te haya llegado la nueva tarjeta. Quiere decir que la misma tarjeta vieja caducada o como tú la quieras llamar expirada, tiene ya automáticamente, sin que te tengan que emitir una nueva carta, una validez por 180 días más, mientras tú estás esperando que te llegue el nuevo documento o la nueva tarjeta con las nuevas fechas ya estampadas. Un trámite que fue válido en el contexto de la pandemia, cuando no estaban trabajando con la misma rapidez, ¿verdad?, con la que se hacía antes de la pandemia y muchos permisos de trabajo estaban caducando. Entonces, ¿a esto nos referimos? ¿Es la misma extensión o una extensión similar? Es la misma dinámica, es la misma medida o dinámica. En esa época comenzaron a extender poco a poco hasta el punto que llegaron a dar hasta 540 días en total, o sea, algo nunca antes visto. ¿Por qué? Porque ellos asumieron el retraso tan grande que había y la gente estaba perdiendo sus trabajos. Ya lo de los 540 días se caduca este año, pero ellos vuelven ahora nuevamente a implementar la dinámica, pero con 180 días. Ok, ¿para obtener este beneficio de extensión hay que hacer algún trámite o es automático que se renueva para todas las personas a quienes se le caduca el permiso de trabajo? Bueno, para ser elegible la persona tuvo que haber introducido su petición nueva de una renovación, porque si tú no haces esa petición nunca te va a llegar una tarjeta nueva. Eso recordemos que la extensión es solamente por 180 días. ¿Para qué? Para dar tiempo a inmigración, a que termine de procesar tu nueva tarjeta. Pero tú durante ese gap, durante ese espacio de tiempo, tú no te quedes sin poder trabajar. Así que definitivamente tienen que realizar su petición de renovación normal, pero para efectos de que se active el beneficio de los 180 días, no hay que hacer algo más. Siempre y cuando, repito otra vez, haya introducido su petición de renovación normal, ya que siempre se hace. ¿Se tiene que hacer antes o después que caduque? Antes de que caduque su tarjeta la que tiene actualmente. ¿Qué pasa si se hace después? ¿A alguien se le escapa o tiene una confusión con la fecha en que caduca? Bueno, las instrucciones han sido siempre de que la persona no va a ser elegible para la extensión automática. Así es que mucho. La lógica, si tú te pones a ver de la ordenanza, es evitar que tú quedes en un gap sin autorización de permiso de trabajo. Pero si ellos están poniendo por tu parte de que tú no tengas ese gap, pero tú vienes y igualmente creas ese gap, ya esa es otra responsabilidad. Y hay que estar muy pendiente, amigos. Recuerden, así como en nuestros países cuando estábamos pendientes de que se iba a caducar la licencia de conducir, al igual ahora que somos inmigrantes, también tenemos que meter en esa lista de pendientes cuando se vence nuestro permiso de trabajo para hacer los trámites con tiempo y evitar cualquier situación que pueda complicar la vida de nosotros como inmigrantes. Abogada, ¿a quién va a beneficiar esta extensión de renovación? ¿Es a todo el mundo o específicamente a los casos? En este caso es súper más amplia. La mayoría de todas las aplicaciones hay demasiadas categorías. De hecho, en esta sí están hablando del TPS. Así que en la anterior, por ejemplo, que es validez de cinco años de tarjeta, no entraba el TPS. En este caso es un beneficio para las personas que estén aplicando para su regular renovación de permiso de trabajo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, se tiene alguna noticia con los trámites vinculados a la autorización de trabajo? Por ejemplo, me refiero a las licencias de conducir. Hemos conocido que otra vez en el marco de, en el contexto de la pandemia, cuando se atrasaron muchos permisos, pero las renovaciones vinieron a través de esta misma dinámica, como usted mencionaba, cuando se iba a renovar la licencia de conducir, que está vinculada al tiempo de caducidad de la autorización de trabajo, no la aceptaban. ¿Se tiene algún conocimiento? Lo que pasa es que tengo que recordarle, Samantha, que la ley que rige las licencias es estatal. De manera de que cada estado tiene sus propios requerimientos. En este caso, si hablamos de la Florida, la Florida tiene estipulado cuáles son los documentos de validez para dar esa misma validez a la licencia de conducir, que pues, como tú misma dijiste, normalmente se usa el permiso de trabajo. Pero entonces ahí la importancia nuevamente de que se haya mandado a renovar. ¿Por qué? Porque inmigración te emite un recibo y con ese recibo tú puedes demostrarle a las oficinas de la licencia de conducir que has mantenido siempre lo que pide la ley, renovarlo antes de que se te venza y hacer todas las diligencias pertinentes. Pero repito, cada estado tiene sus propios requerimientos en cuanto a licencias de conducir. Ok. Bien, abogada, ahora quiero pasar al segundo tema, recordándoles a nuestros amigos, sí, que activen las notificaciones en nuestras redes sociales. Estamos en todas las redes sociales. Nos puede encontrar como Hispanic Connection Oficial. Ahí puede dejarnos sus comentarios, sus preguntas. Y, por supuesto, al activar las notificaciones, usted va a tener de primera mano toda la información que necesita saber de inmigración. Nuestro segundo tema, abogada, también, pues, viene siendo una noticia satisfactoria para muchas personas que están en proceso o tienen planes de llegar a los Estados Unidos. Y pienso sobre todo en las personas que necesitan salir de sus países por un tema de seguridad. Resulta que el gobierno de los Estados Unidos anunció que ya llegaron a los Estados Unidos, verdad, que ya llegaron al país, las primeras familias que realizaron sus trámites migratorios en centros de procesamientos, también conocidos como centro de movilidad segura, que se encuentran fuera de este país y que fueron creados con el fin de aminorar los riesgos que corren los inmigrantes en busca del sueño americano y que tienen que atravesar la frontera de México, pero que antes de llegar a la frontera de México también tuvieron que pasar probablemente muchas vicisitudes. Así es que esa es una gran noticia porque entonces ya están funcionando los centros de procesamiento. Estas personas que vinieron son originarios de Venezuela y realizaron su proceso en Colombia. Estamos hablando de Colombia, Guatemala, Costa Rica y últimamente la que recién se anunció en Ecuador. Son los cuatro centros donde se va a habilitar esta apertura a recibir esas solicitudes para ser procesadas. Ahora, usted nos mencionaba en un episodio anterior que no se puede ir a cualquier centro de procesamiento. Hay que verificar la nacionalidad que corresponde a cada país. Es correcto. Por ejemplo, en Guatemala inicialmente se estaba permitiendo la llegada de cubanos, nicaragüenses y ahora ellos anunciaron de que por ahora están solo considerando los casos de los propios guatemaltecos. Esto se da debido a la demanda que hay y quieren mantener un balance. Es decir, que no solo una nacionalidad sea la que se vea beneficiada, sino que exista un balance. Así que eso se va a ir moviendo y va a ir cambiando. Por eso es que siempre hay que estar atentos a los anuncios y sobre todo porque cuando uno llega a aplicar, uno de los requerimientos va a ser demostrar la nacionalidad para poder ser elegible o no. ¿Las personas dónde pueden verificar a qué centro de procesamiento les toca? Tienen que ir a la propia página del programa de movilidad segura, donde está con detalle. Esto recuerden que es un proceso gratuito. El gobierno directamente ha puesto cada ubicación de cada lugar con su propio link o forma de entrar a la aplicación directamente, que al momento que usted entra le sale la lista de requerimientos. Claro, hay que crear una cuenta electrónica. Por eso se ha estado anticipando los comunicados con respecto a tener un teléfono, por lo menos, o una computadora donde usted pueda tener acceso a crear esa cuenta, poder bajar las fotos digitales, poder escanear documentos, porque todo esto es electrónico. Entonces, si usted no tiene acceso, desafortunadamente, va a tener retrasos o no va a hacer las cosas correctamente. Precisamente quería preguntarle, abogada, ¿cómo es el trámite que se tiene que realizar? Uno a través de este correo que usted está mencionando, hace la solicitud para una cita. Exacto, el programa es movilidad segura y está en español, así que también no hay ningún impedimento por el cual usted no pueda accesar, leer con detenimiento todas las instrucciones, crear su cuenta, tener un correo electrónico que realmente usted va a poder revisar, porque usted va a ser notificado por el correo electrónico. Así que definitivamente crea que no es algo complicado. Nosotros ya estamos, hemos entrado al sistema para ver, para poder asesorar a las personas y no es nada complicado. Es bien simple, claro, que ya una vez que usted recibe su cita, ya para el efecto de qué es lo que usted va a decir ahí, claro que sí hay que estar bastante preparado, porque eso va a depender del alivio migratorio que usted esté buscando o solicitando. ¿Y qué tipos de alivios migratorios se pueden tramitar en estos centros? ¿Sólo asilos o cualquier tipo? No, realmente ellos han aclarado de que han estado recibiendo mayormente lo que son solicitudes de refugiados, pero eso no quiere decir de que no existan otras alternativas, siempre y cuando sean alternativas legales, ellos las van a considerar. Así que no hay que perder la oportunidad en el caso que le llegue a usted esa cita de dejar de ir y dar sus razones por las cuales usted necesita salir de ese país. Las personas que están realizando este trámite o que quieren realizarlo, ¿van a necesitar de un abogado? Depende. Recordemos de que muchas personas no entienden ni siquiera lo que es el concepto de refugiado, no saben cuáles son los requerimientos, no tienen idea de qué tipo de pruebas pueden ser aprobadas por el gobierno como evidencia. Entonces, claro, tenemos que decir que la ayuda de un abogado siempre va a ser muy importante para que su caso sea más exitoso y tenga mayor probabilidad de aprobación. Por ejemplo, en el caso de las personas que están solicitando asilo o refugio, ¿verdad? Que es uno de los casos, en mi humilde opinión, más delicados y que las personas siempre deberían, o sea, no deberían de dejar la asesoría legal por ningún motivo en este caso. En estas situaciones, ¿cómo van a ser esas personas? Tiene que ser un abogado de los Estados Unidos, ¿correcto? Bueno, normalmente los abogados de acá de Estados Unidos, que en el área de inmigración, estamos licenciados, pero también existen los abogados pro bono, que también están abocando para que estos inmigrantes puedan tener esa información correcta y profesional. ¿Qué pasa? Recordemos que acá las leyes de inmigración están en un acceso público, es decir, uno puede ir, por ejemplo, a la página de USCIS y encontrar mucha información, pero a lo que voy es al punto de que no todos tienen la facilidad de poder asimilar tanta información, de manera de que un abogado sí va a analizar su historia, va a buscar esos elementos que es necesario para poder ser considerado. Ahora, la forma en que están trabajando estos centros regionales, todavía no ha salido muy a la luz en cuanto al análisis, y ahí es donde todos estamos a la expectativa, ¿cómo van a ser estos análisis? ¿Van a ser realmente profundos o van a ser, o sea, profundos me refiero, como vemos acá, las famosas entrevistas de miedo creíble que pueden durar más de una hora, que el oficial va con una serie de preguntas que sobrepasan a veces las 30, 40 preguntas? ¿Se dan cuenta? Todavía esa parte estamos esperando para ver cómo es el detalle, o si solamente es algo tan preliminar para que luego la persona pueda desarrollar el caso correctamente ya dentro de los Estados Unidos, o recordemos que también España y Canadá, no solamente están enviando a las personas a Estados Unidos. ¿Y quién decide eso? Cuando permiten que puedan irse a otro país y resulta que el destino no es Estados Unidos, sino México o España, o Canadá, perdón, ¿no es Canadá? Canadá o España, ¿quién lo decide? ¿Lo decide el peticionario o lo decide la embajada de los Estados Unidos? En este caso, recordemos, son centros regionales donde están los oficiales de inmigración, esas son las autoridades que son las que tienen la discreción de estar valorando las solicitudes y de ese momento de valoración tomar esa decisión para dónde va la persona. Claro, me imagino yo que no van a forzar a nadie, obviamente, porque si a una persona le dicen que va para Canadá y esa persona se rehúsa, puede perder una oportunidad porque simplemente no quiere ir para Canadá. Y claro, sobre todo si está, ¿verdad?, en un proceso de que por temas de seguridad ya no puede estar en su país. Aprovechamos, ¿verdad?, para recordarle, hablando de este tema, que hay tanta información con esta nueva posibilidad, le recordamos que usted puede ir donde la abogada Noelia Ramos y exponerle su caso, aunque no esté en los Estados Unidos. Puede hacerlo a través de la... Afortunadamente ya la tecnología es nuestra aliada en este tipo de casos. Recuerde que la abogada Noelia Ramos brinda la primera consulta sin costo para la audiencia de Hispanic Connection. Así es que si usted quiere una cita con ella, puede escribirnos a través de nuestras redes sociales o bien a través de nuestro correo info arroba hispanic-connection.com. A propósito de lo que estaba diciendo la abogada, déjenme contarles algo. Yo me considero una persona que me gusta indagar, obviamente me gusta preguntar, y cuando yo estaba en mi proceso migratorio, yo no me sentí capaz de llevar esa ruta sola. Y definitivamente, pues, busqué asesoría legal. Así es que crea, esta es una inversión para su vida que le va a dejar beneficios a usted y a su familia para conseguir un mejor futuro. Así es que esperamos sus comentarios y su solicitud, ¿verdad?, en nuestras redes sociales y en nuestro correo. Se lo repetimos, info arroba hispanic-connection.com. Abogada, ahora quiero pasar a las preguntas de nuestra audiencia que siempre nos hacen el favor, ¿verdad?, de hacernos llegar preguntas muy interesantes. Y que, por supuesto, ¿verdad?, también colaboran con esta plataforma para enriquecer la información que brindamos. Entonces, nos pregunta una persona, Luis, que si funciona el programa de ajuste cubano para los cónyuges. Claro, la ley lo dice claramente, que la esposa de un cubano, por ejemplo, independientemente de la nacionalidad, puede acogerse al programa, siempre y cuando también cumpla con los requerimientos. La única excepción es no ser cubana. Pero todos los demás requerimientos, por ejemplo, la presencia física de año un día, haber sido admitido o tener un parol, sí se tienen que cumplir. Respecto en nuestro podcast, usted lo puede revisar en nuestro canal de YouTube o bien también en nuestra página web hispanic-connection.com. Ahí va a encontrar todos los episodios que hemos tenido, ¿verdad?, desde que estamos en esta plataforma, ya casi un año. Y ahí va a encontrar mayor detalle de cómo funciona el ajuste cubano para los cónyuges, aunque el cónyuge no sea de nacionalidad cubana. Tenemos también una pregunta de José Villarreal, abogada. Él pregunta a qué se refiere cuando dice caso cerrado. Esto es en referencia a un episodio que teníamos en el que se mencionaba que la Oficina de Inmigración estaba enviando notificaciones de que se habían cerrado los casos. Me parece que eran casos de asilo, creo. Entonces, ¿a qué se refiere él cuando dice caso cerrado? Ok. La terminología legal va a consistir en lo siguiente, con respecto a la parte procesal de un caso ante una corte de inmigración. Por ejemplo, el cierre administrativo no es lo mismo que la terminación de un caso en corte. Un cierre administrativo es algo temporal que en cualquier momento el juez o el fiscal pueden reactivar. Es decir, es una oportunidad para que esa persona, tal vez por tener una alternativa legal adicional, haga lo que tenga que hacer y después entonces regrese a la corte para demostrar que hizo o logró lo que pensaba pedir, por ejemplo, por la vía de iusis, y regresa a la corte para que entonces ahora sí se termine el caso. Entonces, otro en inglés, obviamente, sabemos que es dismissal or termination. Pero entonces, para que esté más claro, no confundan nunca lo que es un cierre administrativo con lo que es una terminación de caso. Eso es lo que de verdad nos dice, se cerró todo en esa corte y usted no tiene nada más pendiente ni tiene que ir ante un buen de inmigración. Recibimos los saludos de Carlos Kingsman. Carlos Kingsman, él desde la Florida, nos envía muchos saludos igual para usted. Gracias por estar con nosotros. También María Moreira y Vilma Maradiaga también. Bien, ok, ahora tenemos otra pregunta más de Nicaragüita Libre Soberana. Pregunta que en el caso de las personas que llegan con parol humanitario, se refiere, ¿verdad? Al parol humanitario para nicaragüenses, cubanos y venezolanos. Pregunta cómo puede hacer una persona que tiene su país, tiene en su país a su hijo menor de edad, cómo puede hacer para traerlo cuando esta persona ya ha sido beneficiaria. Bueno, desde un inicio la ordenanza dijo claramente que los menores de edad no pueden entrar solos, por consiguiente deben de entrar con un guardián legal o con el padre o la madre. Si ya la madre está aquí, pues ya sabemos que ella no va a poder, habrá que ver si el padre puede entrar en una petición de parol para que entre el niño o bien pasar por un proceso legal que es obtener lo que es el legal guardian en inglés acá, pero allá en su país bajo las reglas de su propio país. Es decir que hay que abocarse a un abogado, posiblemente en el área de familia, el que le va a poder decir cuál va a ser ese procedimiento para que esa tercera persona que sea designada como la persona que pueda traer al niño, que también de paso también debería de entrar en la petición del parolo. Así que es un poco más complejo, sí. Y aquí viene con estos cierros porque hay muchas personas que dicen, bueno, pero ni tengo cómo hacer el trámite, ni tengo a esa tercera persona a la que yo puedo dar. So, la ley siempre ha dado la opción, y lo tenemos en uno de los capítulos, Samantha, si te recuerdas, que es el parolo humanitario que siempre ha existido. Antes de que existiera el parolo humanitario para los venezolanos, cubanos y de Haití, siempre ha existido que es un proceso regular. Es lo que yo le llamo el parolo humanitario regular, porque no es tan expedito como lo vimos con estas opciones. Pero definitivamente es una opción que todavía se puede, y ahí sí el niño podría verse beneficiado por esa vía. Ok, siempre obviamente habría que solicitar al tutor legal que se encuentra en su país. En la de parol, el que estamos viendo ahora mismo, pero con el otro parol regular humanitario, es un proceso más extenso, pero no va a requerir esa otra persona que venga. Ok, ok. Como siempre, verdad, lo más importante es buscar asesoría legal para no complicarse con estos temas, que uno no es abogado, ¿verdad? Entonces, una última pregunta de Mari Castro, dice que obtuvo su residencia en el 2019, en septiembre del 2019, que ¿cuándo podrá aplicar a su ciudadanía? Bueno, como no deja claro por qué vía lo obtuvo, le voy a dar las dos respuestas. Cuando uno tiene la residencia por matrimonio con ciudadano americano, una de las ventajas es que no tiene que esperar cinco, sino tres años para poder aplicar a la ciudadanía. De hecho, la ley permite 90 días antes, que es como tres meses antes de que cumpla los tres años. Pero los otros tipos de categoría, normalmente lo que van a esperar son sus cinco años, regular, siendo un residente, y 90 días antes poder aplicar a su ciudadanía. En ambos casos, igual 90 días. 90 días antes es posible, 90 días antes de los cinco años o de los tres meses. Exactamente, exactamente. ¿Y en el caso de los asilados, abogado? En el caso de los beneficiarios de asilo. Lo mismo, cinco años. Cinco años a partir de que se concedió el asilo. O a partir de que se concedió el asilo. Hay un cambio con el ajuste cubano, que ellos tienen un beneficio que no tienen los otros, que es el que se les reconoce la fecha de entrada. Así que tienen ganado tiempo de presencia física acá. Ok. Bueno, abogada, como siempre, muchas gracias por aclararnos todas estas dudas. Recuerden, amigos, aquí vamos a estar. Tenemos episodio nuevo días martes y jueves. Martes con casos específicos que tienen que ver con los inmigrantes y los días jueves con estos en vivos para analizar toda esta coyuntura noticiosa que está sucediendo todos los días en los Estados Unidos. Así es que recuerden, nos esperamos en todas nuestras redes sociales, las plataformas de podcast. Y como siempre, les recordamos nuestro eslogan, infórmate, actúa y triunfarás. Sea fuerte y valiente. Conversaremos sobre las oportunidades que Estados Unidos te ofrece como inmigrante. Y esto es Hispanic Connection. Hispanic Connection. Infórmate, actúa y triunfarás.